Las Fuerzas Armadas de México son un conjunto de instituciones militares constituidas legalmente para garantizar la soberanía, integridad territorial, independencia y seguridad interior del país. Hoy en el capacete va el cincuentón, tumbando el blindaje y el valor, mexicanos a sus puestos para la misión. Hoy en mi cabeza también destreza, si es bajo el agua va inteligencia, somos la fuerza nacional, sí señor, a cualquier orden que dé el general, hombres de valor, por todo el país, no importa el color, defendemos la bandera, mexicanos hoy. Y es un gran orgullo ser mexicano. ¡Venga! Al grito de guerra vamos sin tregua, y si es muy bravo Marina le entra, si ve en peligro en su labor, los cañones se detonan, comienza la acción. Lo dice en el himno, por cada hijo tiene soldados, lo demostramos, somos hermanos, al proteger nuestra tierra, nuestra gente y al jefe también. Hombres de valor, por todo el país, no importa el color, defendemos la bandera, viva México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!